Se ultiman detalles para la instalación del Congreso el próximo 20 de julio. Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes definieron que el acto se realizará de manera virtual. Por la pandemia COVID-19 y por primera vez en la historia de la legislación colombiana, el Congreso de la República se instalará a través de plataformas digitales. La decisión fue tomada por los presidentes salientes de Senado y Cámara de Representantes, Lidio García y Carlos Cuenca tras una reunión con los directivos administrativos de las corporaciones. Con esta determinación queda totalmente descartado el desplazamiento de congresistas al Capitolio Nacional en Bogotá e incluso la opción de iniciar el nuevo periodo legislativo en la Plaza de Bolívar, con el fin de garantizar que no se presenten más casos de coronavirus entre los congresistas. A la fecha, ocho han dado positivo. El Congreso de la República en la legislatura pasada demostró que las sesiones virtuales para legislar, para hacer el control político y para hacer todo el trabajo funcionan bastante bien. Por eso el 20 de julio yo sí estaré en el recinto del Congreso de la República, pues no queremos más cuarentena privilegiada para los más poderosos. Aún falta por definir el método de votación para la elección de las mesas directivas, ya que el reglamento del Congreso establece que esa votación debe ser secreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!